Ana Luque, ya en España nos envía unas amorosas palabras a la marea azul, y en especial a su mejor amiga Olga Moreno. No olvides dejar tu comentario. Amor mío, que os quiero, que os alobio, que me habéis hecho muy, muy feliz. Estoy en la habitación con mis mamas, que tengo un yelá, que me muero. Pero tengo tanta felicidad en el cuerpo por vosotros, por la gente que me habéis seguido, me habéis apoyado. Gracias, gracias, gracias. Y que iré contestando, que me voy a desayunar, que tengo un yelá y no dormío. Pero estoy súper feliz, estoy súper feliz. Ahora os voy a cantar otra vez. Gracias. Gracias.